La película nacional Clara Sola, dirigida por una generaleña, fue reconocida con los premios a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor Cinematografía y Mejor Sonido, en los Gottwagen Awards en Suiza. Desde 1964, esos premios son los principales reconocimientos que otorga la industria audiovisual sueca, y su objetivo es reconocer año a año el trabajo excepcional en el área cinematográfica. En el caso de Clara Sola, el largometraje pudo optar a estas nominaciones gracias a que es una coproducción entre Suecia, Costa Rica, Bélgica y Alemania. Esta mezcla de orígenes, así como la nacionalidad de parte importante del talento involucrado, le permitió ser reconocida como la Mejor Película Sueca del 2021. Cabe recordar que la directora Natalia Álvarez tiene tanto la nacionalidad costarricense como la sueca, y es vecina de Pérez Celedón. Estos nuevos reconocimientos se suman al creciente historial de Clara Sola, que ha logrado Mejor Película en Festival de Cine de Lima, Perú, Mejor Actriz en Festival de Cine de Lima, Perú, Mejor Dirección de Fotografía en Festival de Cine de Lima, Mejor Película en Festival Película 6 Rumanía, Mejor Película New Directors en Estados Unidos, Mención Especial del Jurado en Festival Internacional en Islandia, Premio de la Juventud, que se realizó también en Islandia, Mejor Música Original en Bélgica, Premio del Público en Estados Unidos, Mejor Película en Mostra Internacional de Cine en Brasil, Mejor Actriz en Mostra Internacional también en este mismo festival, Mejor Dirección de Arte en Brasil, también se suma el Premio Especial del Jurado a Mejor Película en Grecia, Premio a Mejor Dirección del Casting en Italia, Premio de Nuevas Voces, Esto en Noruega, Mejor Ópera Prima que se realizó en Marruecos, y el Premio del Jurado Joven a Mejor Dirección en España. El algometraje Clara Sola es dirigido por Nathalie Álvarez, protagonizado por Wendy Chinchilla y coproducido por Karina Avellán y Marcelo Quesada de Pacifica Grey. Además tuvo su estreno mundial en el Festival de Canes y fue la película representante de Costa Rica ante los premios Oscar de la Academia. A nivel nacional el proyecto contó con el apoyo del Fondo Fauno del Centro Costaricense de Producción Cinematográfica, así como de la marca esencial Costa Rica, universidades privadas y otros.